Esta tu obra es maravillosa, tu tienes talento, yo quisiera que sigas adelante con eso y que encuentres un trabajo que realmente la gente vea como lo haces y que tengas éxito siempre y que estés aquí bien en Estonia porque aquí la vida es tranquila, aquí vale la pena vivir, eso sería, me gusta mucho lo que haces, mucho.